No son buenas las noticias que tenemos para dar. Fernanda Villaverde nos acaba de decir que me puso, partió por Ricardo. Podemos chequear chicos, a ver si esto es así, porque la verdad que no quiero confirmar nada. Vamos a chequearlo y vamos a ver qué sucede. La verdad que es muy triste lo que está sucediendo con el mundo de la moda. Ricardo Piñeiro era una persona muy querida, un tipo que tuvo una de las agencias más importantes de Argentina. Brilló en los años 90, tuvo las modelos top más importantes de Argentina. Muchísimas, como decíamos, María Fernanda Villaverde, Mariana Aria, Carolina Peleriti, Solán Cubillo, entre otras tantas. Tuvo un ACV, la verdad que lo encontraron tirado en su casa. No se sabe la cantidad de días que habría estado tirado en el baño, no lo veía su portera. Cuando el SAME llega al lugar lo encuentran con los signos vitales muy bajos. Llegaron con los justos, te diría. Primero lo llevan al hospital Fernández y después, si es por su obra social, va al Otamendi. Claro, primero lo llevaron al hospital Fernández, después lo llevaron al hospital Otamendi. La verdad que las noticias que llegaban eran totalmente desalentadoras. Ahora estamos tratando de confirmar y chequear lo que nos acaban de decir. El lunes había presentado una mejoría con respecto al día domingo en el Otamendi. Y ayer día martes estaba en un estado muy, muy delicado. Así lo contaban sus amigos. Estaban todos muy tristes porque de alguna manera pensaron que la mejoría del lunes, sobre todo teniendo en cuenta que fue una severe hemorragia o no, que es muy complicado de tratar, había dado una buena señal. Y bueno, el martes no fue buena la noticia. Sí, y una persona que se cuidaba muchísimo, una persona que de verdad siempre entrenó toda su vida. Lo único, yo la verdad que desconocía el tema del alcohol, que él lo había confesado hace mucho tiempo. Igual Fernanda me aclaró. Sí, porque la verdad yo nunca lo conocía, nunca lo vi tomando. Además una cosa, cómo se cuidaba el cuerpo que tenía ese hombre, los abdominales era un hombre grande. Entonces lo que te quiero decir, cuando él cuenta que tuvo ese drama del alcohol, esa adicción, era solo un adicto a la belleza del cuerpo, se podía obsesionar tanto porque para que estuviera tan perfecto ese... Pero Marce, la verdad que yo tengo que decir que de las primeras personas del ambiente, y sobre todo así, en ese ambiente top, que fueron a mis cumpleaños, era Piñeiro. Pero siempre, siempre, yo me acuerdo de uno en La Diosa, en el año, no sé, 2001, y me acuerdo con Jorge Ibañez, él, y hace unos años me lo había encontrado, me dijo, ay, por el tema del trabajo, ay, nos separamos, no nos vimos nunca más. Y digo, ay, sí, porque en un momento él siempre fue tan amoroso conmigo, siempre. Y yo he compartido escenas, comidas, fiestas, nunca lo vi así como con otra persona, que vos decís, tomando una situación que me podría dar a pensar que él fuera... Quizás para mí fue después, para mí habrá sido después de todo esto, ¿no? Igual siempre me parece admirable las personas que viven, nosotros siempre, o vos siempre hablás esto de, bueno, es un show y cuando uno sale de acá para afuera, en la vida real, me parece admirable cuando la gente da un giro de 180 grados con su vida y puede discernir de todo ese mundo que es hermosísimo, digo la moda porque hablamos en este caso de la moda, pero podría ser cualquier otro mundo, cuando hay tanto ruido, ¿no? Y cuando alguien se da cuenta que puede cambiar su vida y acercarse a otras cosas más reales. También el ACV tiene que ver con eso, ¿viste? La vida que tuviste también tiene que ver, entonces un hombre joven, ¿entendés? Está bueno que el mensaje sea cuidémonos, ¿viste? Porque mirá cuando, bueno, determinadas adicciones donde te llevan, ¿no? Sí, pero también para mí lo que te hace pensar esto es, en todo sentido de la vida, ¿no? Por supuesto, sí. No, y no lo vemos en el estrés. Y que lo decimos, claro, que lo hablamos constantemente, que tiene que ver... Sí, anabólico, un montón de cosas que uno a veces, hay mucha gente joven que por tener bien el cuerpo y demás se empiezan a tomar, ¿viste? La guerra, la lucha que te lleva este medio... Sí, pero también el estrés, me parece que hay algo que se está viviendo... Bueno, pero el estrés en este país es muy difícil. Pero por eso, me parece que nos deberíamos tomar todos de una manera mucho más tranquila la vida. Hay mucha violencia, la gente está muy irascible, la gente se hace problemas. Obviamente, claramente, vivir en un país donde la situación económica es totalmente precaria, donde no podés viajar, donde la verdad tenés que andar cuidando de que no te lleven la cartera, el celular, que no te peguen un tiro en el tren. Es muy difícil no estresarse. Pero también hay algo que tenemos que entender nosotros como ciudadanos y ciudadanas, es que la verdad debemos estar más unidos que nunca. Pensemos como pensemos. Porque los políticos nos demuestran cada vez más que no les importamos. Que la verdad que ellos hacen su juego y nosotros siempre quedamos en el medio y quizás vos, por ponerte o tener una posición, te enfrentás con tu familia, con tus amigos, y hay unas peleas y a ellos no les interesa, no les importa. Sin ir más lejos, el presidente Alberto Fernández se va a ir a España. Ahí dice. Se va a ir a España. ¿Entienden? Esas cosas suceden. Y nosotros después vos te peleás porque votaste a uno, si votaste al otro. No les importamos. Entonces, de ese lugar, por eso nosotros más que nunca tenemos que decir ir para adelante, seguir bancando a la Argentina, seguir bancando a nuestro país y poniendo el pecho como hicimos siempre. Porque la verdad que cada día nos decepcionan más, nos demuestran con este tipo de cosas. Pero la verdad, lo que hay que hacer es no olvidar. ¿Por qué él se podría ir a España? Pero no se puede olvidar que en su gestión mataron a una nena yendo al colegio. Simplemente. Y a España y a NOLU, a cualquier lugar. Se va a Ibiza, el mensaje. Sí, pero la verdad que dan vergüenza. Dan vergüenza. Porque después vos decís, viste, hay cosas que no podés creer. Cómo te mienten descaradamente. Uno trata de confiar. Pero bueno, vamos a... Perdón, pero Fernanda Villamerdia acaba de postear. Dice, Richard, no puedo más del dolor. Que descanses en paz. Te amo y amaré siempre. Y una foto de ellos dos juntos es espectacular. Bueno, tenemos que dar por confirmada la muerte del querido Ricardo Piñeiro. Bueno, la verdad que es muy triste, muy triste que haya terminado así. Es una pena, aparte de la memoria también pop argentina, lo que marcó esa época maravillosa que fueron los años 90, con sus modelos, con sus desfiles, con su agencia. Todo pasaba por esa agencia. La verdad que pertenecer a una agencia como la de Ricardo Piñeiro era lo más importante que le podía pasar a cualquier modelo. Solo piensen que estamos hablando de épocas donde no existía Instagram, las redes sociales, donde formar parte de una agencia como esta te colocaba en un estatus y en un nivel distinto, completamente distinto. Totalmente. Mirá, Paula Chávez, toda chiquita, mucha. La verdad que es infinidad la cantidad de nombres que han desfilado. Y gente de la moda. La verdad que espero que este fin de semana que se hacen los Martín Fierro la moda le puedan hacer una mención y un homenaje. Hace poco hubo un cumpleaños de Doto y sé que se juntó con varios modelos a tomar el té el sábado en su casa. Y ahí hablaban mucho de la necesidad de que volviera gente como Doto, como Piñeiro, a trabajar con las modelos para guiarlas principalmente en muchas de las actividades que tienen ahora. Que no es solamente, o sea, cambió todo ese negocio, como decías vos. Sí, pero igual, ojo, porque está Lorena Cericioli, que fue modelo, que tiene su agencia. Y ella las guía, es una maravillosa manager. Todas las chicas que tienen que trabajar con ella, Juanita Tinelli, Mica Argañarás. Bueno, Doto quiere volver también con su agencia. Sí, Doto, en enero dicen que volvería en Punta del Este, ¿no? Con respecto a Paula, el día lunes estaba muy triste con esta noticia. Paula nació con Ricardo Piñeiro. Me gustaría que la llamemos a Paula Chávez para ver si quiere decir algunas palabras, porque estaría buenísimo poder hablar que, claro, Paula era una niña cuando empezó con él. Mirá, estamos viendo la foto de Fernanda. Y Fernanda era muy amiga. Incondicional. O en Super M. Él tenía que ver con... En Super M, sí, sí. Paula, en Super M, por favor. Claro. Sí, por favor. O sea, Richard, no puedo más del dolor. Que descanses en paz. Te amo y amaré siempre. Sí, está muy mal. Recién también me mandó un mensaje Andrea Volati, que fue la que me contó todo el tema de los perros, que bueno, en este momento, por supuesto, pasa a un segundo plano, pero que no es menos importante. Y quebrada también se entera por este grupo que tenían, que tienen, ¿no? Donde, con toda esta movida que conté antes, están todas muy mal. Todas modelos reconocidas. Sí, todas. Rashi, Frigerio, Arias, Vero Lozano, Paula Chávez, Silvina Luna, Ginette, María Vázquez, Eriziole, Grudke, entre otras. Sí, sí, sí. Representaba. Sí, todas. Todas top model, todas chicas que trabajaron internacionalmente. La verdad que era muy fuerte lo que pasaba.